Bueno, seguimos hablando de la inflación que se conoció en el día de ayer, de este 6,7% del mes de marzo, y distintas implicancias y conclusiones y balances que se hacen a partir de estos números. Desde el campo aseguran que en Argentina el precio de los alimentos, que es uno de los rubros que más está subiendo en los últimos meses, subió tres veces más que en otros países de la región. Desde CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas, han realizado un informe comparando la inflación en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Vamos a conversar con Juan Pablo Carnás, que es Secretario General de CRA. Juan Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. A pesar de que habíamos quedado con buenas noticias, no se da, ¿no? ¿Vos sabés que te iba a decir lo mismo? ¿Cuánto hace que hablamos? No hace tanto dijimos, bueno, ojalá, la próxima vez que nos encontremos sean buenas noticias. Para nada, te diría que una de las más tristes. Sí, complicado. Claro, evidentemente, esta noticia que tenemos, que la inflación en alimentos acá, a promedio, es tres veces más alta que en los países vecinos, que no son tan productores de alimentos como nosotros, es una muy mala noticia. Y de alguna forma demuestra que, digamos, que la inercia inflacionaria brutal que tiene la Argentina, con exceso de emisión, etcétera, etcétera, y que es una inflación que, digamos, ataca todos los rubros, es lo que está dando estos números, ¿no es cierto? Porque el número de inflación de este último mes, te imaginás que si eso lo analizás, vas arriba del 100%, ¿no? Claro. Bueno, contame más de este informe, que es interesante, a ver qué comparación hicieron, a ver en qué punto se destaca este informe. Yo creo que lo más destacable, para que la gente lo entienda, es algo que siempre decíamos, el campo no es formador de precios, el campo, la incidencia de la producción específica, ¿no es cierto?, llámese trigo, por ejemplo, nunca es mayor del 20%, ¿no es cierto?, en el precio final que consume para el consumidor, y a partir de ahí se genera el famoso costo argentino con esta inflación desatada. O sea que, por eso los precios, en realidad, están aumentando mucho más acá que en los países vecinos. Nos pareció muy importante hacer esa comparación, porque siempre se dice, sobre todo del gobierno, que bueno, que esta es la inflación internacional, que el aumento de la guerra de Ucrania con Rusia, de la invasión rusa en Ucrania, bueno, todo obviamente influye, pero digamos, no influye en otros países como influye en la Argentina. Acá, lamentablemente, se maneja esta historia de la inflación multicausal, que no se entiende muy bien qué es, pero en realidad, y se olvidan, digamos, de que la emisión monetaria desatada que hubo en los últimos tiempos ha sido la causante principal de todo este esquema inflacionario, que viven no solamente los alimentos, sino todos los rubros. En todos los rubros. Obviamente nosotros queríamos hacer hincapié en esto, ¿no? Sí, que está más relacionado al campo también, pero fíjate en vivienda, en educación, cómo subió muchísimo este último mes en estos números que dio a cuenta el INDEC. ¿Está claro que en Argentina no se combate adecuadamente la inflación? Está clarísimo. Yo diría que, a ver, quiero ser prudente, pero digamos, cuando se anunció una guerra contra la inflación, la verdad que no sé qué se anunció, porque si vos vas a tomar, vas a seguir otra vez con parches, que esto lo hemos hablado contigo varias veces. Un montón de veces, sí. Vas a tapar el sol con las manos, y eso no va a servir. Entonces, es un programa integral, es otra vez la macroeconomía que no está funcionando. No. Y a partir de ahí, si no se hace un plan integral realmente coherente, esto va a seguir pasando y obviamente todo va a tener inflación, ¿no es cierto? Yo siempre tengo la muletilla de que por los años uno va cada vez más a la farmacia y se pega unos sustos que sale más enfermo que cuando entró, ¿no? Por los precios impresionantes. Aparte, mira, estoy hablando con vos y me parece que se repite siempre la misma charla, ¿no? El ministro de Economía habló de este plan económico que existe, dijo él, que es sólido, que es conciso. Pero sin embargo, fíjate cómo va pasando el tiempo. Y seguimos repitiendo lo mismo y nunca llegamos a conocerlo, ¿no? A ese plan. Que dudamos tanto ya, porque dice que existe, pero no lo vemos. Siempre vemos estos parches, como vos decís, de los precios cuidados, de los precios máximos, que ya lo hemos dicho también un montón de veces, que no llega a todos lados, que acá, por ejemplo, ni nos enteramos que existe. Entonces siempre hablamos de lo mismo, pero no hay nunca una solución. Sí, totalmente. Digamos, pareciera que el ministro, lo escuchaba yo atentamente cuando habló el otro día, en un canal de televisión. Y bueno, en realidad pareciera que está haciendo referencia al acuerdo con el FMI, que eso es simplemente un cumplimiento de metas que todos dudamos que se cumpla. Porque, digamos, el principal factor para que esto empiece a caminar es tener confianza, que la gente tenga confianza, que no se acelere el tiempo en el que se gasta el peso, ¿no es cierto? Esta aceleración del gasto que hay, porque obviamente todo el mundo se asusta, ¿no? Todo va a subir, entonces voy y compro todo lo que puedo rápidamente, lo que consigo, porque ahí está el otro problema. Sí, también. Digamos, ya hay cosas que faltan, y eso pasa en todos los sectores, ¿no es cierto? Sí. Pero pareciera que él se refiere a ese arreglo con el FMI, que en realidad es un cumplimiento de metas, insisto, que bueno, que hay que ver si se cumple, ¿no es cierto? Pero, digamos, a ver, sigo queriendo ser prudente, con este ruido político que tenemos entre las diferentes alas del gobierno, es muy difícil tener confianza. O sea, ¿quién cree que se vaya a cumplir algo, o se vaya a cumplir gran parte de lo que se está planteando en este arreglo con el FMI, que implica, obviamente, reducción del déficit? Y la reducción del déficit, pareciera que hay una gran parte del ala del gobierno que no lo quiere, ¿no es cierto? Sí, me quedé pensando en algo que dijiste, una estrategia de que la gente va a comprar, por las dudas de lo que pueda pasar después. Pero estamos hablando de alimentos, por ejemplo, que es uno de los rubros que más aumentaron. No sirve mucho eso. Vos podés comprar, sí, pero ¿cuánto te dura? Si el alimento es día a día que lo necesitas, y es algo que día a día tenés que consumir, sí o sí, porque es vital, y es uno de los rubros que más... O sea, ¿viste? Esa estrategia tampoco sirve en esta situación. O sea, complica mucho más todo. Totalmente. Claro, totalmente. El problema con los alimentos es que vos no podés tener esa cobertura. O sea, no es un auto, no es una bicicleta, no queda ahí. Si no es que requiere ser consumida. Pero sí lo he visto, lo he visto personalmente. Digamos, el que compraba un paquete de hierba, compra dos. Es verdad. Si puede. ¿No es cierto? ¿Te parece que superaremos la inflación del 60%? Pero, mirá, yo creo que estamos disparados. O sea, esto hoy puede tener un final realmente riesgoso, porque te decía, anualizada, el último número, 6,7 creo que fue, te vas arriba del 100 y, digamos, hoy nadie está pensando que vaya a ser menos de un 60 o un 70. Y si realmente no se cumple con la reducción del déficit, esto implica, obviamente, aumento de tarifas, todo lo que falta. O sea, que acá vas a tener números todavía muy bravos. Claro, porque viste que Guzmán dijo que esta sería la más alta del año. ¿No le crees? Yo no, yo no, personalmente te diría que no, porque si te falta el aumento de combustible, de gas, de todo lo que, de todos los, digamos, la energía que está subsidiada, electricidad, etcétera, creo que va a ser muy difícil que lo cumpla, porque aparte, cuando vos tenés aumento de energía desde combustibles en adelante, que hoy, evidentemente, el tema también es que tenemos un problema de faltante de gasoil terrible y tenemos un gasoil blue, ¿no es cierto? Entonces, si falta todo eso, eso son justamente, eso incide en toda la logística de todos los productos que adquiere el consumidor. Al incidir, realmente, no, 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 es muy difícil de creerle, ¿no? Juan, un segundo te saco antes de despedirte del tema de la inflación. Hay una marcha en el campo el 23 de abril. Desde la Craya dijeron que no van a estar presentes. Sí, confederaciones rurales argentinas como Craya, no va, bueno, de alguna forma se lo consideró que no era prudente, pero, digamos, hay libertad de acción, o sea, con lo cual Córdoba, Santiago del Estero, varias, y bueno, obviamente productores de todo el país, sí van a asistir, o sea, y lo que se está viendo es que va a tener cierta fortaleza, digamos. Es una marcha en contra de las políticas del gobierno, le contamos a la gente. ¿Y por qué desde Craya piensan que no están dadas las condiciones? No, tal vez, digamos, estamos en un momento político tan delicado, diría yo, por esto que te decía de las diferentes cosas que dice una parte del gobierno o que dice la otra, que tal vez, bueno, no haya que agregar nafta al fuego. Pero por el otro lado, yo te digo, o sea, los productores ya no dan más, digamos, entonces, en ese sentido, esto es un movimiento que nace de abajo hacia arriba y los productores van a estar, y eso, tampoco las entidades podemos tapar el sol con las manos. ¿El resto de la mesa de enlace todavía no ha dicho nada al respecto? Sí, en general, así a medias tintas, digamos, sin la contundencia de Craya, sí, 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 han dicho que nos van a participar. Así que, bueno, veremos cómo pasa, pero me parece que cómo se realiza, pero creo que está, por todo lo que estoy escuchando, bastante bien organizado. Bueno, Juan Pablo, yo sigo manteniendo las esperanzas de que en la próxima charla... Yo, 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 yo la verdad que quiero que sonreamos la próxima vez que nos encontremos y digamos, bueno, acá hay una buena... Es bueno lo que dijiste. Nuestras charlas, si no, son muy serias. Nunca podemos sonreír ni largar una carcajada. Mirá, yo trato de sonreír y no ponerme serio, porque la verdad que todos los días, antes de todo, uno lee las noticias y repasa las cosas, si tiene alguna nota por radio. Y la verdad que entras en el día mal ya. Hay que poner mucha onda. Felices Pascuas igual, ¿no es cierto? Es así. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, que estés muy bien. Gracias, vos también.